La carta que dejó antes de morir La carta que dejó antes de morir Adorno lo patrocinó económicamente por un tiempo Y murió porque los nazis habían ocupado París Y ya había huido de Berlín y luego en España Su cuerpo nunca se encontró al igual que García Lorca También por el régimen acá de Francisco Franco Él era judío Walter Benjamin era judío y fue un hombre muy inteligente Fue alemán, fue un gran traductor de Charles Baudelaire En su gran libro, La Corte de Le Mans, admiró a Baudelaire Fue un hombre inteligentísimo que supo lo más avanzado de su tiempo También lo más avanzado del teatro, Bertolt Brecht Con su teoría del distanciamiento Que voy a hablar un poquito yo creo de eso Voy a volver a explicarlo, es muy interesante Ya había hablado yo de eso Me había puesto el ejemplo de la novela de nuestro buen amigo ¿Cómo se llama? Es que hizo la novela El que nos regaló la novela que analizaron ustedes Miguel Bayardo Que les había comentado Ahí Miguel Bayardo Se le aplica la teoría del distanciamiento Y de la objetividad Este Ustedes saben que Bueno, más que aprendí a mi profesor de hogar Era Practicó el hachiz Que es como marihuana Que se usa en Europa Pero también Escribió sobre un club de la hachiz En el cual estuvo inscrito Walter Benjamin También tenía un amigo Que lo invitó al misticismo judío Un amigo que le influenció mucho Sobre la cábala y el misticismo judío Este personaje se llamaba Este Se llamaba Aquí se los encuentro Se llamaba Gerson Scholem Y Allá en España Donde creen que murió O donde sí se encontró Bueno, creen que murió Ah, ¿cómo murió? De una dosis de morfina Eh, le hicieron un Un monumento ahí Donde le cambiaron el nombre Para que los grupos nazis No lo rayonearan Ni lo grafitearan Eh, le modificaron mucho su nombre Para ocultar el hecho De que era judío Este También fue un gran admirador De Marcel Proust Que aquí en la mesa Se ha tocado mucho su obra La obra de Marcel Proust Y de Charles Baudelaire A ver si la Si la Si la Si la tocamos más Su obra Es una obra muy interesante Una otra Este El libro de las flores del mar Yo lo leí Es un libro de poesía Y dice Walter Benjamin Queda fascinado Por Baudelaire Porque vio la vida En su estado natural Fue lo que le fascinó mucho a él Este Obviamente De él se influenció Para probar el achis Ya que Charles Baudelaire Fue un gran entusiasta Del uso de las drogas Como una forma De detonar la creatividad Hay un libro De Los parísimos artificiales Y el achis Son dos Ensayos O libros De De Baudelaire Entonces Este Que más Nunca llegó A Estados Unidos Adorno lo estaba esperando Acá en Nueva York Y pues Este cuate Nunca llegó Lo montaron Algún programa de televisión Que hicieron sobre su vida Murió en Port Bow España A los 48 años de edad Donde vivió Había vivido ahí Este programa de televisión Supone la teoría De que Pues lo mató Stalin Algún espía De Fue realmente Quien lo asesinó Este Su obra Hay un libro De él Que Que se llama Ahí debe Continuar más adelante Cada uno En su Bueno este Estoy hablando De De la Influencia que tuvo Bertolt Brecht En Walter Benjamin ¿Verdad? Bertolt Brecht Es un autor alemán También Al igual que Benjamin Al igual que Adorno Fox Gamer Al igual que Matthews Que hoy vamos a hablar También Y la teoría De un distanciamiento Es que Tú no te tienes Que identificar Con el personaje Para que pueda haber Crecimiento Porque si tú Te identificas Con él Ya estás Dormido Javier No despiertas Tú no te tienes Que identificar Con el personaje Ahora Este Voy a hablar Un poquito Ahora de Eber Matthews Sale Y luego me voy a regresar A Walter Y etc Pero Eber Matthews Cuando dio clases Aquí en San Diego Ya estaba judilado Y él era un autor Un autor Este De izquierda O sea Hacían Hacían Una broma Que le decían Las tres M Que eran Mao Zedong Marx Y Marcius Porque ahora era Un súper De izquierda Y él Hablas Tú Hablas Del libro El hombre Unidimensional Que yo creo Que se refiere Al hombre Holístico Al hombre Que ya no es Separado De lo místico De lo espiritual Y de la materia No es El hombre Unidimensional O como la ilustración Que lo separó La razón Y los sentimientos Bueno El hombre Unidimensional Ahora Nació en Berlín Nació en 1898 Murió En 1979 Y sabe Quien estuvo al lado De él En sus últimos días Habermas Lo estuvo asistiendo En sus últimos días Gracias Sí Este Bueno Hay un libro De él Muy importante Que se llamaba Erosis y Civilización Publicado en 1955 El hombre Unidimensional Lo publicó En 1964 Cuando tenía Un año De edad Cuando tenía Dos años De edad Lo publicó Este Murió Murió Hace poco En 1979 Bueno Fíjense Que interesante Eber Marquius Dice Dionisio Los valores El hombre Nace en la familia Y la familia Le impone sus valores Pero el sistema Capitalista Ha sido más fuerte Que ahora el sistema Capitalista Ha desplazado Esos valores Familiares Los ha desplazado Y ahora el hombre El sistema Capitalista Le ha impuesto Sus valores Capitalistas Le ha hecho creer Que tiene que Consumir Le ha hecho creer Que tiene que Comprar Y tiene que Son unos valores Ficticios Que el mismo modelo Económico Ha creado Lo que dice Eber Marquius Que más El único camino Para el hombre El arte Dice El único camino Para la salvación Del hombre Es el arte Porque el arte Le permite Al hombre Distanciarse Como ejemplo Como ejemplo Pone Difícil Difícil de explicar Difícil de entender No No las voy a No me voy a Meter en ellas Son unas cosas Difíciles De entender Mira Voy a leer Nomás Una oración Para que vean Que no es fácil Dice Lo que Marquius Quería destacar Era una Civilización De la teoría De la felicidad De Freud Principio de la realidad Y principio del placer No tienen por qué Ser opuestos Si se consiguen Revelar Las causas De la infelicidad Eh ¿Qué está pasando aquí? El 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 yo Ahí se me acaba Qué bueno Porque esto está Un poquito Comple Excelente Para Eber Marquius El capitalismo Le dice Al Proletario Bueno Tú eres dueño De tus genitales Pero El resto De tu cuerpo Yo lo Yo soy Yo decido Sobre el resto De tu cuerpo Es muy interesante El arte El arte Como único Forma de De Emancipación Y de Distanciamiento Porque los Proletarios No se dan cuenta De eso Los proletarios Siguen en su En su ritualismo Y quisiera Poner un ejemplo De Con la obra De Una obra Antiguísima Obviamente Shakespeare Shakespeare Fue Cientos de años Antes que Bertolt Brecht Pero se aplica El distanciamiento ¿Cómo En una época Como en el siglo XVI Una época Isabelina En Inglaterra ¿Cómo Pudieras Hacer una obra De teatro Donde le explicaras A la gente Que el origen De la inspiración No es tan fácil De determinarlo Donde El mundo Está lleno De homosexuales Que no son Reconocibles Que Homosexuales Y bueno Lesbianas También Incluyentes ¿Cómo le pudieras Explicar Algo tan Subversivo Sin meterte Problemas Con la obra De Macbeth En una obra De teatro Cuando tú estás Leyendo los diálogos Como no se dice Directamente Pero a lo mejor Por los prejuicios O por los antecedentes Que tú tienes De conocimiento Lo puedes Descifrar Y decodificar Perfectamente Que lo está diciendo Cuando comienza La obra De Macbeth Unas Unas Este Brujas Están Este En una que larga Unas brujas Barbadas Así comienza La obra De Macbeth Y cuando llega Macbeth Y llega Y llega Otro De los Soldados Que vienen De vencer Una batalla Las brujas Le profetizan A Macbeth Tú vas a ser Rey Caray Lo que pasa Es que La época En ese tiempo La época Culturalmente Cristian Estaba Acostumbrada A las profecías Bíblicas No Las profecías Cristianas Pero una profecía Pagana Como que No checa Entonces Este Entonces ya Luego ya El rey Lo recibe Y el rey Y empiezan Los comentarios A decir El rey Lady Catalina Te espera En tu lecho Macbeth Pero esta noche Vas a dormir En el castillo Y no puedes Despreciar Al rey Todos esos comentarios No estabas Haciendo Directamente La acreciación Che De que El rey Tenía una tendencia No sexual No lo estabas Entonces Pero hay Muchas cosas Que te molestan En esa obra De teatro Cuando por ejemplo La esposa De Macbeth Lady Catalina Están en el lecho De amor Y le dice Las brujas Te profetizaron Que vas a ser rey Dame un beso Esto es maravilloso Entonces Todas esas escenas Eran Eran Bombas Lo siguen siendo Hoy en día Esa Depreciación De la mujer Como codiciosa Como Interestada Nada más En su En su bienestar Es muy interesante La teoría Del 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 distanciamiento Este Ahora Regresando un poquito A Evermarchus Este El 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 arte Es subversivo Como Como un Escritor De los Hippies ¿Verdad? Y como un Escritor De contracultura ¿Verdad? Como un Escritor De De esa De ese Otro Yo Pero diríamos De ese Subconsciente Que el estado Reprime Que siempre Ha reprimido Este Cuando Cuando ves La obra De Shakespeare Regresando un poquito A la historia De Macbeth Que están Las Las brujas Danzando En estados Frenéticos Y La gente Que Tiene un poquito De cultura clásica Lo iba a relacionar Con las Con las Esas mujeres Este Con las Bacanales ¿No? Precisamente El antecedente De los bacanales Pero ya Con la estructura Cristiana Ya Y con el dualismo Bidimensional Cristiano Ya entra Con otra Pintura Con otra Estructura ¿No? Ok Ahí la 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 alineación Mira El hombre Alineación Alineación En el hombre Unidimensional Tú Para poder Controlar al hombre Lo tienes que Hacer Uniformizar Unidimensionar Pero en la realidad ¿Cómo es? La realidad Es Multidimensional La realidad Es Este Es este Por ejemplo Tú dices La La luna Y la tierra Son Esferas Perfectas No La realidad Es que no son Perfectas Son Son Elípticas Son Elípticas Son Rugosas ¿No entiendes? Entonces Tenemos La tendencia Racional A crear Abstractos Que no existen En la realidad Ese es el Hombre Unidimensional Y para poder Controlar al hombre Hay que venderle Esa idea De que él Se tiene que sujetar A un abstracto Igualitario La idea de Platón Que choca Con su individualidad ¿No? Por eso La resistencia De la contracultura A eso ¿No? La resistencia De los hippies Por ejemplo Gusto Este El vino al consumismo O La generación De 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 ¿Cómo se llama este? Que vino al consumismo ¿No? O sea Rechacen esa Esa ideología Que para ser felices Tenemos que tomar Coca-Cola O tenemos que vestir Levi's Café Café O sea Bueno Hoyers Ajá Ahora El 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 Ambido Unidimensional Tú hablas De la Alineación ¿No? O sea ¿Qué significa? Esta idea proviene Es antigüísima Proviene de Hegel Para Hegel Quien alienia Es Dios Porque Dios impone Una razón Que no checa Con la individualidad Y la autenticidad Del individuo Y para Marx Quien alienia Es El El que posee Los medios de producción Capitalista Alienia Al hombre Al explotarlo En su trabajo Al no pagarle Al Al Acostumbrarlo Y que Él internalice Ese salario Que gana Es normal También Los religiosos Internalizan Al hombre Que esa forma De ritualística De vivir Es normal En realidad Están alienados Eso De ahí viene Es la Genealogía De esa palabra Entonces Los hippies También son Están alienados Porque Ellos ¿Cómo se liberan? ¿Cómo se liberan los hippies? Se liberan En México Se trataron de liberar Con Con Abándaro Y el Totalitarismo Militarista De Díaz Ordaz Reprimió Esa expresión Individual ¿Verdad? Hubo muchos grupos De rock Mexicano Que eran Reaccionarios Y fíjense Los títulos La revolución De Emiliano Zapata De Love Army Tinta Blanca Este Otras así ¿No? El pincel No Etcétera ¿No? Son 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 Expresiones Culturales Que Desafían A La Razón ¿No? A Lo Uniformizante Este Simplemente Pues Nosotros Nosotros Como ciudadanos ¿Verdad? Este Se nos ha Divido La idea De que Tenemos Que Reprimir Nuestro Yo Y bueno Ahora De eso Hablaba Precisamente Freud ¿No? De De la Sublimación Y Marquius Acuñen El concepto De Desublimación No es que Desublimar Porque con La sublimación Tú Te alienas Reprimes Tu emancipación Sexual Para Canalizar Esas Energías A través De la Producción Del Trabajo Que eso Es lo Que quiere El Capitalista Obviamente El Capitalista No va A querer Una Emancipación Sexual No Al contrario Lo va A reprimir Con el Fin De Mantener Un Control De Sus Trabajadores Esa Esa La Idea De Eros Y Civilización De 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 Marquius Y Le Hace Que El Trabajador Internalice Necesidades Ficticias Por ejemplo Dice Yo tengo La necesidad De esa Mujer Hermosa De Amarla La Quiero No Por eso Esa Necesito Trabajar No No voy A comer No voy A poder Seguir Adelante Hay Hay una Hay una Hay una Se Se Cambian Las Necesidades ¿No? Si No estamos Pirados Efectivamente Efectivamente El Arte Libera El Arte Te Eleva Por ejemplo Yo soy Cuando yo era Aficionado Al rock Progresivo Estaba en la secundaria Un estilo De música Muy Avangar Que Rompía Con El Pop Y Si Este Te Daba Cierta Señal De que Algo Andaba Mal ¿No? De que Algo Muy Bueno Era Escuchado Por Muy Poca Gente Y Que Lo Que La Mayoría Escuchaba No Era De Mejor Y Es Ya Por Si Mismo Haciendo Un Mensaje Fíjense Que Bueno Inclusive Aquí En Mexicali Hacen Un Festival De Rock Progresivo Va Mucho Y Va Gente Multicultural Bueno Que Más Puedo Decir Híjole Este Mucho Tú Estabas Comentando Sobre Este Hay Un Libro De Benjamin La Labor Del Traductor Un Gran Libro Este Que Más El Ángel De La Historia Ah El Ángel De La Historia Y Que Otro El Hombre Se Comunica En Lenguaje No Por El Lenguaje Es Una Es Otro Ah La Esposa De Walter Benjamin No Habíamos Hablado De Se Lama Asha Lassis Que Era Una No Se Si Ok El Walter Benjamin Fue Rechazado El Quería Ser Maestro Y Fue Rechazado Por Su Origen Judío En Alemania Quería Ser Un Catedrático Bueno Fue Rechazado Por Su Origen Judío Escribió Un libro Que se llama El Origen Del Drama Barroco Alemán En Donde Trabajó El Concepto De Alegoría Con Él Dejó En Evidencia Su Concepción Mesiánica De la Vida Ustedes No Han Leído Nunca Charles Baudela Yo Tengo Un amigo Héctor Sarabia Que Es Una Persona Muy Punta A quien Estimo Bastante Y Siempre Tengo La Oportunidad De Platicar Con Él Leen Mucho Más Que Yo Tiene Una Inteligencia Lingüística Tremenda Los Conocimos En La Carrera De Tilosofía Hace Muchos Años Nunca Los Dos Terminamos Y Siempre Que Lo Veía Ahí En El Compartía Algunos Podemas De Baudela Es Que Él Fue El Que Me Hizo Investigar Más Sobre La Vida De Él La Vida De Baudela Es Muy Interesante Es Poco Conocido Los Invito A Que Conozcan Tu Obra Ya Que Walter Benjamin Conoce De Los Pocos Genios Que Pudo Valorar Es Más Charles Baudela Está Concedado Mejor Poeta De Silvio Es Un Autor Poco Conocido Es Un Gran Es Es Que Más Que Más Que Más Que Más Más Que Más Dice Ah Ok Aquí Voy a Hablar Algo De Algo De Que Decía Él Sobre La Alienación Dice Así Mira Dice Walter Benjamin Fue Un Gran Crítico De Arte Y También Un Gran Crítico De La Arte Y De La Producción Mecánica Ahora Dice Entre Sus obras Más Importantes Como Crítico Literario Walter Benjamin Están Los Ensayos Sobre La Novela De Goet Titulada Las Afinidades Electivas Y Sobre La Obra De Frank Kafka Y Karl Krauss Y La Trinidad De La Traducción Las Historias De Nicolai Lesko La De Marcel Proust Y Que Esa Lo Más Importante La Poesía De Charles Butler También Es Importante Traducciones A Alemán De Las Flores Del Mal Es El Mejor Libro De Poesía De Busca De Tiempo Perdido De Marcel Proust Si Se Fijan Ustedes Los Grandes Pensadores Culturales Traducen Las Grandes Novelas Ahorita Hay un gran Pensador Mexicano Y no sé si lo hay Ahorita Si lo hay Ya hubiese traducido En español Y ya hubiese Identificado Las mejores Novelas Que están Ahorita En inglés No sé si Exista Pero Bueno Ahora Aquí viene Sobre la Alineación Dice Influenciado Por el Antropólogo Suizo John Han Haycock Acumió El término Percepción Ahora Que denota La facultad Estética Mediante La cual La Civilización Puede Recuperar Su Apreciación Del Mito Ahí Terminó Case Mis 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 Con Mito Mis 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 Bueno